Este viernes, falleció el rapero Mac Miller a los 26 años. Según la policía, el cuerpo del joven fue encontrado en su dormitorio con una aparente sobredosis de drogas. Lee también. Muere rapero Mac Miller a los 26 años por aparente sobredosis ante la noticia, confirmada hace unas horas por el portal de espectáculos TMZ. Decenas de raperos expresaron su consternación por redes sociales, en apoyo a la familia de Miller, que cruza este difícil momento. Una de ellos fue Chance the Rapper, rapero de 25 años que acompañó a Mac en un tour en conjunto. No sé, qué decir Mac Miller me llevó en mi segunda gira. Pero además de ayudarme a lanzar mi carrera, él fue uno de los chicos más dulces que he conocido, gran hombre, realmente lo amaba, estoy completamente destrozado. Dios lo bendiga, dijo. I don't know what to see Mac Miller took me on my second tour ever. But beyond helping me launch my career, he was one of the sweetest guys he ever knew. Great man, he loved him for real, incompletely broken, God bless him. Chance the Rapper, arroba Chance the Rapper, 7 de septiembre de 2018. A estos mensajes se sumó su compañero y amigo Lil San, 22, quien compartió una foto de ambos en su cuenta de Instagram. No quiero hacer más esta mierda, descansa en paz mi héroe, señaló. View this post on Instagram. I don't wanna do this shit no more. Rest in peace to my hero. Aposts a red by Corazón Partido. LIL San Corazón Partido. H-A-R-T-B-R-E-A-K-S-U-L-D-I-R. Corazón Partido. Arroba San City. On Sep 7. 2018. At 1 y 44 de la tarde. El reconocido rapero Bis Khalifa, también se unió a las condolencias, orando por la familia de Mac y que pueda descansar en paz, escribió en Twitter. Praying for Mac's family and that he rust easy folded hands, medium skin tone, baby angel, medium skin tone. Rip Mac Miller. Diplo. Arroba Diplo. 7 de septiembre de 2018. El hijo rapero de Bill Smith. Yaden Smith. 20. Le dedicó algunas palabras. Larga vida a Mac Miller. Descansa en paz. Te amamos. Long life Mac Miller. Rest in peace we love you. Yaden Smith. Arroba oficial yaden. 7 de septiembre de 2018. D.G. Simmons. Rapero y actor de 23 años. Manifestó su pesar en redes sociales. Estoy tan dolido por Mac. Él hizo el mundo mejor no solo a través de su música, sino a través de su espíritu contagioso. Siempre ha sido un honor haber hecho música con él. Dios bendiga al hombre y a su familia, expresó. I'm so hurt over Mac. A made the world better not only, to his music, but, to his infectious spirit. It's always been an honor to have made music with him. God bless the man and his family. It is what it is. Arroba digi barra baja Simmons. 7 de septiembre de 2018. El rapero Gerald D.G. Loom, 29, más conocido como G.A.C., le dedicó un intenso mensaje a través de su cuenta de Instagram, junto a una foto de ambos. Estoy completamente devastado y con el corazón roto, no tengo palabras. Gracias, hermano, por todo lo que nos diste. Te amo. View this post on Instagram. Completely devastated and heartbroken. I'm at a loss for words. Mac you bear like a brother to me and brother for me in the hardest of times, especially this summer. Can't believe this is real. Please tell your friends and the people you care about. You love them. Life is so fucking fragile. You will be me said and your music will live on forever. To the millions of people you touch it. Thank you for all you have a ass. Love you bro. Aposts a red by G.A.C. Arroba G.A.C. Onsep 7.2018 At 3 y 42 de la tarde PDT Hay que recordar que Miller fue novio de la cantante Ariana Grande, quien se ha mantenido en silencio ante la noticia en redes sociales. Attaqueras de Aspenota ¡Gracias!